de la ciudad de Guamancaca. Alerta informativa, nos vamos a Huancayo, ya se los habíamos contado, un incendio en el penal ha dejado cinco muertos, ya el reporte de heridos ha crecido a 45. Erika Taxa nos tiene la última información. Erika, te escuchamos. Buenos días, Cintia, nosotros nos encontramos a los exteriores del penal de Guamancaca en estas horas de la mañana, donde todavía continúan gran cantidad de familiares a los exteriores para poder saber cuál es el estado de salud, en este caso, de los internos, debido a que ya se actualizaba la información, Cintia, que son prácticamente cinco personas, cinco internos, quienes han terminado perdiendo la vida. Mientras tanto, son doce internos quienes han resultado heridos, y uno de ellos, en este caso, es también una mujer, quien es bombero, quien ingresó también para poder sufocar este incendio. Lo que habría originado, al parecer, justamente, el incendio aquí en el penal de Guamancaca habría sido un cortocircuito en el taller de textilería y también de zapatería. Todo este material inflamable ha terminado prácticamente, pues, que este voraz incendio pueda justamente incrementarse hacia el pabellón B y también al pabellón D, debido a que se ha iniciado justamente en el pabellón C, y ante ello, pues, desde horas de la noche, los familiares estaban aquí pidiendo y exigiendo cuál era la situación real de sus familiares. Sin embargo, como te comentaba, Cindy, ya en estas horas de la mañana, se sabe que son cinco las personas que les han perdido la vida, incluyendo en este caso, quién era, pues, el interno, quién era cocinero también de el penal. Se acaba también de pegar ya un papelote entre las rejillas justamente del penal, donde ha dado un poco de tranquilidad a los ciudadanos. Tras tanto, el día de hoy también es el día de visita para mujeres para que puedan ingresar, pero debido a ese incendio.